Muy buenas noches, mis queridos televidentes y televidentas de The Luke Radio, ¿qué tal? ¿Y qué fue la congelación del style? ¿En este fresquito puente que no tenemos por delante? Pues nada, yo hoy quiero dedicar este zapato de la perry, el miro que más ha filado de actividad de la semana, a aquella gente que un día decide, joderle la vida a otro, al prójimo. En el periodismo le pusimos una que ha sido víctima de este tipo de cosas, en el periodismo le pusimos un nombre, entre mi torneo y yo que es el periodismo sicario, que es aquella gente que investiga o si no encuentra nada, no inventa, no, simplemente publica para descubrir. Y esta semana, no es que yo sea fan de la reina Leticia, es mucho menos, pero se ha publicado un libro para destruir, y se ha publicado un libro para destruir desde el despecho, porque si no es una mentira, la verdad es que, no importa un huevo. Pero qué ganas le tenían, qué ganas le tenían específicamente ese personaje, autor del libro, a Leticia Ortiz. Y qué fácil es echar mierda, sea verdad o mentira, que luego algo que... Vamos, esa centiza del periodismo sicario, los pascines sicarios, la literatura sicaria, debería vigilarse mucho más. Empezamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!